Bueno, nosotros continuamos aquí en Rompecabezas, último bloque aquí con nuestro defensor federal, el señor Hugo Maldonado, defensor adjunto, pero es nuestro defensor, es nuestro defensor federal, es una defensa confederalismo. Bueno, la gente pregunta también por el veraz, pero ese es un tema aparte, ¿no? Uf, ¿qué tema el veraz? Tenemos que hacer un programa de dos horas. El pico de la... ¿Viste? Sí, es un programa de dos horas. Ese es el tema de la próxima semana. Sí, confirmado. Vamos a dejar parte de tarjetas de crédito y vamos a enseñar por qué podés estar en el veraz, quién tramita que salgas del veraz, podés hacer solo el trámite, necesitas un abogado, en qué página están los pasos a seguir para tener claridad respecto a este tema, que como decías vos, cuco de la gente. Bueno, antes de arrancar con el tema de tarjetas, le quiero preguntar porque desde este programa se habló hoy mucho del tema del aumento de la luz, ¿no? Sí. Y la problemática que ha generado hoy el gobernador de Chaco dijo, bueno, voy a suspender el aumento del 40%, que es lo que había arribado esa audiencia pública que se hizo en general San Martín, pero hay otro aumento que sí está confirmado, que es el de Nación. Así es. Digo, lo que tenemos que tener claro es que el anuncio dice que se suspende. Sí. Esto quiere decir que en algún momento puede ser operable ese porcentaje que autorizó la audiencia pública o que se tomó el trámite de la audiencia pública como autorización para el aumento que se iba a dar en el VAT, en el valor agregado de distribución. Esto quiere decir, dicho coloquialmente, el aumento deseche. Pero tenemos que dejar claro también que la resolución 54 de este año de la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco del sinceramiento tarifario y el quite de subsidios a través de la resolución 54, dice que aumenta el costo del transporte en las distintas categorías de usuarios. Los usuarios comunes van de un 36 a un 38 y el industrial un 40%. Este aumento va a ser operativo porque las audiencias públicas ya promediaron y Nación está autorizado. Así que hay que prepararse porque este aumento de Nación va a impactar en la factura. Sí o sí. Nos vamos a salvar de un 40%, porque 40 era el aumento de la provincia, ¿no? Se suspende. Todavía queda un margen para que se explique en qué consiste la suspensión y por qué la suspensión. Pero esto si se suspende quiere decir que después se podría aplicar. No es que se eliminó. No se dijo en ningún momento, se eliminó. El gobernador anunció suspensión y me parece que los términos utilizados son lógicos, racionales, son los términos que planteó. Lo habíamos tratado acá, en el anterior programa. Hugo, ¿cuál es la estafa más frecuente con tarjetas de crédito? Porque creo que el 90% de los usuarios tuvimos una sorpresa. Y no sé si me quedo corto, capaz que el 99%. Ya tuve una la semana pasada. ¿Cuál? ¿Te cobraron jueguito? No, no. Me había contratado para crear un currículum vitae, usted sabe, en una página. Me pidieron. Claro, costó. Claro, y decía la página que me cobraban por ese currículum. Claro, después había sido que me había suscripto a la página por 60 días. Que era la mona. Chao, chao, listo. Es la letra chica. Sí, es la letra chica. No era la gente que le encargó el currículum. Claro, así es fácil. Es la clonación de la tarjeta de crédito, la posibilidad de la estafa cibernética, que todos los días la delincuencia se sofistica, busca maneras de ir rompiendo los caminos que uno creó. Claro. Entonces, la estafa a las tarjetas de crédito, digo, una señora de General San Martín, Betty Baudín, vino a la Defensoría de San Martín hasta acá. ¿Por qué? La llamaron por teléfono diciendo que era tarjeta naranja y que si ella daba sus datos le iban a hacer un reintegro de 30 mil pesos. Ella dio todos sus datos y se dio cuenta que estaba siendo estafada. En ese momento hizo la denuncia vía virtual a la tarjeta naranja y todo queda en suspenso. Nadie sabe qué va a pasar. No hay una respuesta rápida a esa reacción que tiene el usuario. Entonces tuvo que venir a resistencia la recomendación que hizo la Defensoría. La tarjeta naranja cobra un porcentaje por eso, además. Sí, claro. Aunque sea de un robo, la tarjeta naranja tiene un porcentaje de esa compra que hizo un maleante. Son delincuentes sofisticados. Claro, porque ¿cómo opera esto? En ese caso, la tarjeta tiene que, el operador de la tarjeta, tiene que poner en suspenso esa cuenta. Bloquearla. Ponerla en suspenso a través del coloqueo. Claro. Entonces, la denuncia a ciberdelito, la denuncia a defensa del consumidor. Esta señora fue a la Defensoría. La ayudamos en todos estos trámites, pero se hace engorroso. Esta señora tuvo que venir de San Martín porque la tarjeta tiene sede en la ciudad de Resistencia. Tiene sede para vender, pero no tiene sede para solucionar el problema. Totalmente. Para recibir el plástico, llama de cualquier la y te llega. Totalmente. Cuando querés hacer un reclamo, tenés que hacerlo. Esto sucedió y creo que durante la gestión de Nikic, pero más durante la gestión de Capitanich, se resuelve el problema de vincular compulsivamente a todos los empleados públicos con el Banco del Chaco. Claro, la decisión se había tomado en resistencia y acá había alguna estructura, infraestructura para que la gente pueda necesitar hacer este tipo de trámites. Cuando se inició, todavía la virtualidad era mínima. Entonces, hubo mucha discusión, mucha demanda, ni siquiera cajeros automáticos en toda la provincia. Entonces, decíamos en la introducción hoy que cada vez se utiliza menos el dinero físico. La gente hace transacciones, compra, entendiendo cada vez más en qué consiste la compra por crédito. Bueno, además el comercio virtual se ha instalado también y mucho más con la pandemia, ¿no? Más allá de la tecnología que creció y todo eso, pero en la pandemia nos acostumbramos también. No, casi era obligatorio. Obligatorio. No, no había otra forma. Claro, claro. Ahora, doctor, digo, uno recibe el resumen, si es que lo recibe en la casa o te lo mandan por mail, porque eso también es otra discusión. Yo no recibo. ¿Lo recibís? No. ¿Te mandan a un mail? ¿Supones? No, no, yo tengo que ingresar a un sitio web, con una clave, toda su historia. Y ahí ves. Y ahí veo. ¿Te tienen que mandar el resumen en papel? El operador, según lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor, está obligado a mandar en papel. Lógicamente, hay abuso, los bancos juegan de tal modo de llevarte a la costumbre de que vos andes detrás, pero la primera exigencia es el papel. Claro. La opción tiene que ser tuya. Digo, no quiero papel. Renunciar a eso. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara, detallada, todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a su disposición. Bien, bien. Bueno, el fin de semana en San Espeña, me comentaba ahí un vecino, fue a una parrilla muy conocida de San Espeña a comprar un pollo con papa. Le dijeron, bueno, sale 1.900 en efectivo o 2.000 pesos si pagas con débito. Con tarjeta de débito. Ah, con débito. Con débito, sí, sí, sí. Bueno, pero eso es prácticamente efectivo. Exactamente. Es efectivo. Claro. Es efectivo. Porque ya es efectivo en el momento. Antes de ayer, se nos quemó la pava en la oficina y uno de los muchachos de la oficina fue a Frávega a preguntar por una pava cuánto costaba y cómo podíamos pagar. Le dijeron que de contado tenía un precio y que con tarjeta de crédito a un pago tenía un recargo. Esto es ilegal. A un pago. Es ilegal. En crédito. De un pago en crédito es efectivo. Ah, ok. Sí, sí. Y el débito sabemos que es efectivo. En el caso del débito, si el señor director tiene, yo pasé hace un ratito el QR. En todos los comercios está este QR. Ahí lo vemos. Ahí estamos viendo justamente. Acá está. Sí, sí. Lo vi en todos los comercios. Que van a ver en todos los comercios. Sí, sí, sí. Si promediaran la situación de que no te quieren cobrar. Sí. Al revés. Si te quieren cobrar intereses porque pagás con débito, hay que ir rápidamente a ese QR. Y ahí es donde se puede hacer la denuncia. No hay muy poca gente. No, no sabe. Y otro tema que dice ahí es no te vayas sin tu factura. Sí, correcto. La factura, como decimos siempre. Pues si la usaron, la usaron. Es inicial. Claro. Porque también ahí juega, ¿no? Con factura tanto, sin factura tanto. Sí, sí, sí. Esa es otra jugada. Bueno, esa es otra jugada. Entonces, no podemos poner en riesgo cuando ese es el documento base. Que tenemos para cualquier tipo de trámite. Y la factura no es el tiquetcito al postnet. Es otro tiquet. No, no, no. Es otro tiquet. A veces te dan el tiquetcito de la copia. El de la registradora fiscal. Claro, sí, sí. Ese es el documento que se necesita. Entonces, si suceden estas cosas, hay una cuestión de discusión jurisdiccional. Si el libro de quejas sí, si el libro de quejas no. En la ciudad de Resistencia, todos los comercios tienen, para ser habilitados, un libro de quejas. Es a donde hay que ir a hacer el reclamo o la denuncia. Claro. ¿Se compre o no se compre? Digo, el caso que hace un ratito di yo. Me dicen, la pava cuesta tantos pesos. Y si pagan con tarjeta de crédito un 10% más, aunque no compre y aunque no tenga el ticket, tiene que pedir el libro de quejas, dejar sentado y empezar a partir de ahí los trámites de denuncia. Por esta situación de ilegalidad. La ley 25.065 es la ley de tarjetas de crédito donde se establece esta cuestión. Bien. Digo, que quede claro también que en el contrato dice que a partir de la compra en cuotas, operan intereses. Claro. Ahora, le pasó una situación especial, decía él, estaba haciendo un trabajo, y hay gente, y pasa frecuentemente, y digo, vamos a hacerlo rápido. No tenés una plataforma como Nefi, Amazon, y viene, hay varias plataformas para ver películas, que son contenidos que se descargan. Me ha pasado, y le ha pasado un amigo que nos está viendo, que entra y te sale para participar por un celular, después te sale la opción, digamos, de no dejar tu tarjeta en principio, pero te comprometen que si el mes o los primeros tres meses es gratis. 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 Y ahí es donde entra, ¿no? Es el clásico cuento del tío, sofisticado. Totalmente, digo, esas son cosas que inclusive... ¿Cómo frenas eso? Inclusive la tarjeta de crédito, o los operadores de tarjetas de crédito, ponen como llamadores. Vos tenés determinada relación con la empresa, digo, si sos un pagador regular, te hablan de darte millas, por ejemplo. Sí. Digo, y eso tiene que ser optativo. Digo, ¿para qué quiero millas si a mí no me gusta viajar? Si yo no quiero viajar, no tengo programado viajar. Si no sé si voy a volver a viajar. Entonces, por ahí, esto constituye propaganda engañosa, porque esto se paga. Las millas las terminás pagando vos. De alguna forma, claro. De alguna forma las terminás pagando. Vos también, digamos. Por otro lado, hay propaganda que, en el caso de la tarjeta tuya, digamos, estos reembolsos de los días miércoles, cómo comprar en las farmacias. Veía recién que estás hablando de pago automático, pero quiero darte un apunte de algo que me preocupa, que es el pago mínimo. Bien. Que es una gran trampa también. Y bueno, miren, decíamos nosotros que, ¿por qué estamos hablando de las tarjetas de crédito y de estas situaciones que se dan? Hay bancos que les conviene el pago mínimo. La inestabilidad económica y la inflación hace de que estas situaciones se den. Entonces, el pago mínimo es importante porque es una opción para cumplir la obligación que tenés a través del contrato con el operador. Pero tiene que quedar claro que la figura que podemos utilizar en este caso es la bola de nieve. Con el pago mínimo que la tarjeta te ofrece, que te dice, bueno, usted puede hacer esto y... Sí, 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 pero te sigue endeudando. Bien. Es cuando se empieza a generar esa situación que, bueno, nosotros también atendemos en la Defensoría porque... Casi siempre el empleado público, el docente... O le descuentan, ¿no? El pago mínimo automáticamente cuando le acreditan... Totalmente. Vos decís, no pagué la tarjeta, vino pago mínimo, pero después te cobran los intereses por eso que quedó. Totalmente. Vos tenés... Nada, es gratis, ¿no? Claro. Tenés formas de pago, que es el pago automático. Sí, ahí estamos viéndola. El popular... Ahí está. Ahí estamos con los cinco. Hacer los pagos a tiempo. Hacer los pagos a tiempo generan... Permanecer con beneficios. Claro. Pagar menos intereses y no dañar tu historial. ¿Bien? Ahí ya nos vamos a la semana que viene. A la liberación. Con el liberación. El pago mínimo, dijimos recién. El pago a tiempo, evitar hacer pagos mínimos, posibilidad de pagos automáticos. Sí, sí. Este es el contrato que uno dice, bueno, me debitan automáticamente. El débito, el débito automáticamente. Que en esto, digamos, el banco, cuando se inicia la relación, te dicen si vos querés... Es cierto. El débito mínimo o el pago total o parcial. Entonces, esta es una cuestión que hay que mirar muy bien porque te dan la opción de el pago mínimo. Esto hace de que después finalmente se genere esta bola de nieve. ¿Eso igualmente después se puede modificar? O una vez que se hace el contrato... Pero una vez que aceptaste, si vas al banco, ¿no? Claro. ¿Se puede modificar una vez que te das cuenta que elegiste pago mínimo? Sí, por supuesto. Ah, ok. Ok, ok. Que vas a hacer una refinanciación o vas a ir a pagar toda la deuda. Toda la cuenta, claro. Claro. Y después hay un pago intermedio, digamos, que es el pago parcial. Digo, me vienen 100 pesos, yo tengo 50, pago 50 y tengo hasta el cierre de la tarjeta para pagar esos otros 50 pesos. Digo, siempre en un periodo, para no ser afectado. Estas son cosas que me parece que tenemos que reiterarlas mucho, la gente hay cosas que no sabe y que en este caso la Defensoría del Pueblo tiene una oficina puntual que es de lectura de contratos. Así que antes, digo, y acá también lo de federal no corre porque solamente tenemos esta oficina en la Ciudad de Resistencia y después, bueno, damos datos para... Entonces, lectura previa de contratos. El hijo que está estudiando, el vecino que está estudiando que es profesional, el vecino que es maestro, algún familiar, la Defensoría del Pueblo, algún organismo estatal. Digo, leer porque si no suceden abusos que por las malas prácticas lo tenemos naturalizado. Hugo, te agradecemos por tu presencia y vamos a reiterar que pueden buscarte en la Defensoría del Pueblo. Mire, dejamos unos telefonitos por esta posición. Ahí lo estamos mostrando en pantalla. Usted sabe que hay que reiterarlo. Sí, 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 sin dudas. Además tiene línea WhatsApp, así que más fácil imposible. Te quería consultar, Hugo, porque hay mucha gente que se ha ido de vacaciones a Brasil, por ejemplo, que le han clonado la tarjeta de crédito y que le han robado todo. Me río porque le pasó a él. Son todas historias mías. No este año, pero estaba pidiendo transferencia de Brasil en algún momento. Ahí, en ese caso, digo, que te roban todo o hacen compras con tu tarjeta clonada, ¿el banco tiene que hacerse cargo o denuncias y ya lo perdido, perdido? No, no, lo perdido, perdido, no. Eso uno tiene que tener la agilidad para hacer las denuncias pertinentes a través de los 0800, a través de las web, que siempre están en los resúmenes. Digo, a donde hacerse de este dato es ir a los resúmenes. Digo, tengo que guardar este 0800, tengo que guardar esta web para estar atentos, porque, como decíamos recién, se sofistican los muchachos y, bueno, esto de la clonación, las llamadas telefónicas por los beneficios a las tarjetas, determinado producto que te ofrecen rápido y por ahí uno lo compra, estar muy atentos. Hugo, antes de despedirte, ya está anunciado el tema del dichoso veraz. El veraz, sí. Porque es el dichoso veraz. A veces el veraz, se habla más del veraz que del pan en algunas casas. Sí. Porque por culpa del veraz lo podemos comprar. Sí, claro. La pregunta, digamos, para que lo entienda Doña Rosa, decía Bernardo Neustar, en el veraz podemos entrar todos, ¿no? Porque todos estamos sujetos a tener una deuda. Así es. Si compramos, podemos tener una deuda. Ahora, más allá de que vamos a desarrollar el tema, ¿qué conviene, digamos? Porque mucha gente se preocupa del veraz cuando tiene que sacar un crédito y dicen, me saltó el veraz. Claro. ¿Cómo se hace para evitar esto, digamos, para preverlo antes? Claro. Lo primero es... Me saltó el veraz. Porque un veraz nos agarró y nos agarró. Claro. Más allá, digamos, esto también con las tarjetas de crédito. No especular con que tengo un crédito eterno y que voy a poder pagar. Digo, hay situaciones que son imponderables y mucha gente hace uso de este servicio. Pero tener en cuenta siempre esto, y el veraz. Ponemos un ejemplo, ¿no? Yo creo que una gestión en Samep tomó una decisión de conveniar... Con Samep. Vos, Samep. Sí. Vos estás atrasado, no pagás la deuda de Samep y entras al veraz. Hay muchísima gente que no lo sabe. Que está en el veraz por el pago del agua. Claro. Que no sabe que está en el veraz porque está amoroso con la empresa. Claro. Yo no lo sabía. Yo no sabía que si yo adeudo Samep, puedo ir al veraz. Así es. Así es. Bueno, esto después te incide en todo. Gracias, Hugo. Muchas gracias a usted. Como siempre. Y reiteramos que la gente puede comunicarse. Y además están en el sitio web. Así es. Los números para comunicarse. Así es. A veces googleamos tantas cosas. Googleamos cuánto hace que se separó Shakira y todo eso. Habría que hacer una canción, pedirle a Shakira que haga una canción con nuestros derechos. Así nos los aprendemos todos. Bueno, y un aviso parroquial. El día viernes, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar enseñando a hacer lectura de facturas de luz, de agua y cualquier otra consulta con la oficina de lectura previa de contratos en la esquina del Banco Nación, desde las 9 de la mañana hasta las 12. Perfecto. Al lado de Casa Gonzalito. Enfrente. Al frente. Bueno, vamos a estar ahí, Hugo. Vamos a estar el viernes. Bueno, bueno. ¿Ustedes van a estar en qué horario? De 9 a 12. De 9 a 12. Estamos ahí. Sí, vamos a estar en vivo. En vivo. Yo voy con mi bocina. Siempre. Sí, 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 sí. El defensor. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. Y un gusto, Guille. Igualmente, igualmente. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.